Mi corazón no me temblará, en un golpe se pasea perdido, con mi cuela y por guada largará, con los ángeles y San Francisco, y también con las venas de abaná. Deberirse en mi serenado, con la joya que brilla su pelo, abran color sobre el diferente, si acaban con todo su despreción, nomás porque no hay caros de año, ya lo riesco el destino de peso. Hoy la vida se está abierto, pero usted necesita valor, deberirse en mi serenado, con la joya que brilla su pelo, que se ataca en mi serenado, con la joya que brilla su pelo, deberirse en mi serenado. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!